Hola equipo, soy Álvaro Sacristán, estudiante de ETAFA en Madrid y hoy vamos a realizar un programa motor específico del miembro superior a través de golpeos con raqueta. Empezaremos hablando del programa motor general, del cual derivará el programa motor específico. El programa motor general es el conjunto de coordinaciones motrices subyacentes a una clase de movimiento, a partir de los cuales se elaboran los esquemas de respuesta motriz, que especificarán el programa que se traducirá al exterior en un movimiento concreto. Es decir, los programas motrices generales poseerán información general sobre estructuras de coordinación, amplitud de trayectoria, duración de movimiento, velocidad, intensidad, etc. De la maduración del programa motor general para conseguir llevar a cabo una acción, obtendremos los programas motores específicos. Es decir, una vez tengamos la información general sobre las estructuras, trayectorias, duración de movimientos, velocidad, etc., especificaremos los segmentos que participan, la dirección, objetivos, etc. A esta especificación de la información general, es lo que llamaremos programa motor específico. A continuación, realizaremos unos ejercicios para un programa motor específico del miembro superior, a través de golpeos con raqueta. Empezaremos haciendo golpeos de derecha a derecha, con el objetivo de mantener la bola, a una intensidad baja y sin que la bola salga de los cuadros de saque. A continuación, haremos golpeos de revés a revés, con el objetivo de mantener la bola, a una intensidad baja y sin que la bola salga de los cuadros de saque. Ahora, haremos golpeos de volea de derecha, cerca de la red, mientras el contrario la devuelve de derecha, con el objetivo de mantener la bola a una intensidad baja y sin que la bola salga de los cuadros de saque. Después, haremos golpes de volea de revés, cerca de la red, mientras el contrario la devuelve de derecha, con el objetivo de mantener la bola a una intensidad baja y sin que la bola salga de los cuadros de saque. Por último, haremos golpes de esmaso remate cerca de la red, mientras el contrario la devuelve con un globo, con el objetivo de mantener la bola a una intensidad baja y sin que la bola salga de la línea de fondo.